No sé, si los números hubiesen sido el mejor camino Las leyes y la lógica me tendrían en otro espacio Estaría contigo Los pasos que por miedo dejé de dar Las excusas que inventé para dejar de amar Las oportunidades que perdí por el miedo a fallar Las excusas que perdí por el miedo a fallar Las excusas que perdí por el miedo a fallar Tal vez el formato que no llené Tenía la respuesta La ruta para navegar sin naufragar La cura a este mal que inventé para escapar Los gritos silenciados por pensar en los demás La chica del vestido roja que dejó marchar La mano que no levanté para preguntar Lo que ignoré Lo que odié Lo que admití Lo que fingí Al final fue esto lo que decidí Gracias a eso estoy aquí No me arrepiento La enloqueced La chica del vestido roja que no levanté para dejar de pasar La chica del vestido roja que no levanté para dejar de pasar La chica del vestido roja que no levanté para dejar de pasar